De mi De mi De mi De mi De mi De mi A ver, voy a pasar la vida. ¿Se mueve de nuevo? A ver, ven. ¿Dónde está el rey? A ver, una. Una, dos. ¿Ese sigue? ¿Cuánto ganan? ¿Cuánto ganan? ¿Cuánto? ¿Cuánto ganan? ¿Ven? 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 No te faltara un iris. No hubiera sentido, pero tienes algo de la verdad. No es un iris. ¿Ven? 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 A ti le da más falta un ratito, porque no pueden verlo. Venga. Vamos. ¿Ven? 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 cido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!